Subrayados, ahora me encuentro con don Ricardo Velasco, el cual lleva el oficio del panadero, ¿no es así don Ricardo? Sí señor, así es. Pan tradicional de San Bartolo con un delicioso sabor que sé, seguramente les va a encantar a todos. Bueno, platíqueme, ¿cuánto tiempo lleva en el oficio de la panadería? Unos 50 años, en un día hacemos más o menos como unos 1500 piezas de pan. Hay muchas maneras de prepararlo también, como aquí nosotros ocupamos mucho el azúcar, manteca y vainilla para darle un poquito más de sabor al pan. Y el toque especial seguramente es también el horno de leña, ¿no? Sí, el horno de leña, mucha gente lo pregunta en qué lo cocemos, porque hay muchos que ocupan horno de gas y aquí nosotros la leña nomás es lo que ocupamos aquí. ¿Y desde qué hora empieza usted con la producción del pan? ¿Cuánto tiempo tarda en calentar lo que es el horno de la leña? Calentarlo más o menos como dos horas y media. Para hacerlo, bueno, más o menos como las dos de la mañana empezamos a prepararlo. Perfecto. Y bueno, invítenos a todos los que están viendo este video a que por favor vengan a visitar San Bartolo y por supuesto que lleven su rico pan. Sí, los invitamos a todos, jóvenes, señores, señoritas y señoras, que vengan a probar nuestro pancito que hacemos aquí en nuestra pobre casa y que sean bienvenidos todos. Y bueno, subrayados, pues ustedes ya tienen la invitación, así que vengan a San Bartolo a degustar un rico y delicioso panecito totalmente calientito como pueden ver. Si llegan temprano seguramente les va a encantar con un cafecito caliente. Yo soy Leonardo y esto es Subrayado. Subrayado.